La idea es que sea algo interactivo, obviamente que los que están presenciales va a ser más fácil que puedan intervenir. Esta capacitación estaba planificada ya desde el año pasado para hacerla a partir de abril para todo el equipo de profesionales que hacen atención ambulatoria. Así que bueno, ahora hubo algunos cambios porque por la segunda ola se suscitaron emergentes que hubo que cambiar y modificar. Así que vamos a tratar de seguir un poco la línea de lo que veníamos pensando. Hicimos una capacitación el año pasado para administrativos, personal de seguridad, orientadoras, que son una de las primeras caras que tiene el paciente cuando llega al hospital y nos parecía fundamental conceder la información ahí. Pero ahora nos parece muy importante poder lograr esto con todos los profesionales de los consultorios. Antes de iniciar el trabajo, les cuento que la capacitación está dividida en tres ejes. Uno es todas las estrategias que se despliegan, se desplegaron y se van a desplegar a través de la coordinación de consultores y en todo lo que tiene que ver con la atención ambulatoria. Ahí vamos a tener incluido el martes que viene la articulación con Servicio Social y con FAMI, que a veces usen muchas dudas en relación a estos circuitos. Después va a haber otro módulo que es el SIGAP, si bien hace ya más de 6, 7 años que usamos el SIGAP en el hospital, es necesario volver a fortalecer algunos conceptos de registro, la información es fundamental, tener la información correcta es fundamental, así que va a ser parte de esta capacitación. Y finalmente vamos a hacer un eje que es de leyes, la ley del derecho del paciente, identidad de género, cuanto ha respetado. Bueno, tratar de incluir muchos temas que también nos van a fortalecer a nosotros en el conocimiento. Bueno, acá más o menos yo remontarnos un poco a la misión y visión que se planteó el hospital en el 2014 a través del PEI, que seguramente muchos de ustedes lo leerán y a algunos les parecerá irrisorio porque sentir que trabajamos en red es duro y es, digamos, es inapropiado porque seguramente todos los que estamos en el consultorio en el hospital sentimos que no trabajamos en red, que es muy difícil y que todos los pacientes del conurbano se vienen a atender al hospital. Es una sensación frecuente que tenemos todos, pero les aseguro que desde el hospital se pueden hacer algunas cosas en relación a este trabajo y de hecho el hospital tiene una dirección de redes que también va a participar en alguno de los encuentros con sus dispositivos de referencia contra referencia, oficina del paciente y la comunicación a distancia. Disponemos de la mayor complejidad, bueno, con sus avatares, a veces con equipos que no funcionan, pero ofrecemos alta complejidad en relación a otros niveles de atención y nos dedicamos y queremos dedicarnos al cuidado integral y humanizado de la población en todas las etapas de la vida. Es un hospital que atiende embarazadas, neonatologías, niños, niñas, niñas, adolescentes, adultos hasta el fin de la etapa de la vida. Así que bueno, bajo este marco nos parece importante poder hablar de lo que es accesibilidad, equidad, atención segura y calidad en la asistencia. Por eso menciono la visión y la visión del hospital porque hay una que ahora no ha sido modificada que es la que se definió en el PEI, que es el Plan Estratégico Institucional del 2014, que tenía vigencia hasta el 2017 y ahora habría que actualizarlo y se está trabajando desde las direcciones en eso. Mínimamente algunos datos porque bueno, seguramente muchos de ustedes conocen el informe estadístico mensual que se genera, que es donde hay muchos indicadores de los cuales el hospital utiliza y formula su presupuesto en base a esto. Las consultas hospitalarias ambulatorias son uno de esos indicadores, por eso es importante mostrarles este gráfico de cómo fueron las consultas entre el 2014 y el 2020. Si bien la pendiente es el negativo, porque obviamente en el 2020 cerramos los consultorios en marzo, entonces hubo muchas menos consultas. Pero yo en esta oportunidad prefiero plantearlo desde un lado positivo y optimista y decir que en pandemia atendimos un 53% de pacientes. Lo cual me parece muy bueno. Creo que pudimos dar acceso a que el 53% de las consultas, comparando con el año 2019, por ejemplo, que fue el 2018, pico de consulta, se logró igual dar acceso y atender informatologías. Así que a mí me parece que si bien arriba es la definición cuando uno ve el gráfico y dice que hay un descenso del 47%, yo prefiero decirlo al revés y decir que atendimos al 53% de los pacientes que en años previos concurrían al hospital. De estas consultas, más o menos solamente para que tengan una proporción, las consultas presenciales fueron casi el 90% de consultas y hubo una virtualidad por teléfono y teleconsulta más pequeña, pero fue algo nuevo que logramos implementar también y que funcionó y seguramente a muchos servicios profesionales y pacientes les fue útil esta vía de contacto. Bueno, ahora, ¿por qué hacemos la capacitación? Bueno, nos parece fundamental poder tener información accesible. El hospital es un productor de información permanentemente a través de redes sociales, cartelería, folletos, señalética, intranet, la página del hospital, grupos de WhatsApp. Pero bueno, ¿cómo nos llega a nosotros esta información? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros? Vamos a saber la información que está disponible. Es necesario deconstruir algunos conceptos internalizados. Por ejemplo, para esto voy a dar un ejemplo de lo que es el ADD clínica, ¿no? El ADD clínica hace más de un año que no está en el hospital y todavía hay un montón de notas que circulan de un montón de servicios mandando pacientes al ADD clínica. No hay ADD clínica. Digamos, por ahí, en algún punto hay que revisar cuáles son los mecanismos de comunicación que tenemos, cómo comunicamos, pero quiero decir que también hay conceptos internalizados. El ADD clínica existió desde hace más de 15 años en el hospital. Entonces, muchos de nosotros tenemos estructurados y traigados por ser un ejercicio difícil de construir. Por eso creemos que transversalizar toda esta información, o sea, que pueda llegar a todos o por lo menos la mayoría o parte de los que integran los equipos de atención ambulatoria, va a aportar y va a ser muy útil. Esto hará que mejoren las capacidades comunicativas desde nuestro lugar con los pacientes también, porque más allá de pensar en pacientes, desde lo biológico, su situación social, cultural, religiosa, nosotros debemos a veces también en el consultorio informar de qué camino seguir o qué circuitos luego de que salen de la puerta de nuestro consultorio. También nos enfrentamos a situaciones de resolución del problema y esto hace que se facilite nuestro vínculo con el paciente cuando nosotros podemos dar respuesta a estas inquietudes que vaya a tener el paciente. Todo esto el objetivo es que se puedan generar cambios, obviamente, para mejorar el ritmo laboral, para mejorar la calidad de atención de los pacientes. Las características de la capacitación, bueno, por ahí preguntamos un poco qué sabemos, qué hacemos, cómo vivimos nuestra tarea dentro del consultorio o las áreas que le atendemos y qué dificultades identificamos. La idea es que ustedes puedan hacer nuestras preguntas y quizás, no sé si hoy o en los encuentros siguientes, puede haber espacios para que podamos interactuar y reflexionar sobre los conocimientos que tenemos, los valores, actitudes y prácticas y poder luego poder transmitir estos conocimientos. Esta presentación se la vamos a mandar por mail a todos los que se inscribieron, así que les digo para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, lo emergente, digamos, lo que venimos haciendo de años y lo que surge en el 2020 del año pasado. ¿Cuáles fueron las propuestas de organización y reorganizarnos y todas las estrategias asistenciales planteadas? Que quizás ustedes algunos han oído mencionar, otros no tanto, pero se las vamos a ir contando. La estrategia 1, 2, 3, la admisión a consultas a través del WhatsApp, la consulta virtual, la consulta telefónica o contacto telefónico, vamos a decirlo con propiedad, la teleconsulta, la interconsulta ambulatoria, que definimos como consulta inmediata y diferida, y lo que es la clasificación o estratificación de la población de los pacientes que atendemos en nuestro servicio, que también vamos a hablar un poco de eso. Luego vamos a hablar un poco de todo lo que recién Lucrecia les estuvo mencionando en relación a lo emergente que es el COVID y cómo nos posicionamos nosotros frente a toda esta situación actual de suspensión de consulta. Pero ahora yo quería preguntarme desde el consultorio, a veces como signo de interrogante, ¿cómo accede este paciente a la consulta? ¿Cómo sigue su atención después de atenderse contigo? ¿Cómo vuelve el paciente? ¿Y cómo hago para contactarlo? ¿Con otras especialidades o solicitar algún estudio complementario? ¿Qué información le puedo transmitir al paciente? Habrán visto dentro de toda la información que hay a través de flyers que circuló y está en la página del hospital. A grandes rasgos dividimos la población de las conjuntas ambulatorias en dos partes. Pacientes que no tienen historia clínica abierta en el hospital porque nunca se atendieron serían admisiones. Y pacientes que ya son del hospital porque tienen historia, nosotros ponemos que son pacientes de seguimiento por el hospital, pacientes crónicos y que desean acceder a un turno con alguna especialidad. Entonces, el CCP 0800 es un lugar de turno para especialidades para pacientes que ya son del hospital. Y para algunos pacientes que no son del hospital pero que pueden acceder a especialidades que no requerirían una derivación. Ahí empezamos a complejizar un poco el tema. Porque de las, yo digo 60 especialidades, 50 especialidades de práctica, ¿no? Que más o menos para redondear son el número de especialidades que tiene el hospital total de especialidades médicas que hacen atención ambulatoria. De estas, solo 10 no necesitan una orden de derivación. O sea, los pacientes pueden venir y pedir un turno con el traumatólogo sin que ningún otro médico los derive. Pero, por ejemplo, a nefrología o endocrinología. No pueden venir porque un día se levantaron y creen que tienen un problema de riñón. Debiesen primero consultar con un médico clínico o un médico generalista y ahí ese médico lo deriva. O el pediatra y ese médico lo deriva a neuromediante. Estos son la mayoría de las especialidades. Lo que cambió el año pasado en relación a la adquisición de turnos, que muchos de ellos eran la cola del hall central que había desde muy temprano, que venían con orden de derivación desde otros hospitales que nunca se habían atendido acá, es que empezamos a hacer admisiones a través del WhatsApp de la coordinación de consultorios. Este WhatsApp generó muchas consultas, a veces hasta 8000 chats diarios, imposibles de responder por humanos, digamos, ¿no? Por ahí nos generó algunas contradicciones de cuán eficiente o no era la herramienta, pero fuimos reformulando y cambiando y al final logramos tener al día de hoy dos semanas de espera para la respuesta para la admisión especialidades. O sea, los pacientes que desde otras instituciones no lo hacen a través de la OCDE, que es otra vía entre instituciones, cuando, por ejemplo, de la Edo, el médico le hace una orden al paciente. Vaya al Posadas, interconsulta con Neuro, manda la orden al WhatsApp. Si no, otra alternativa que tienen de la Edo es pedir una consulta por la Oficina de Comunicación a Distancia, que seguramente muchos de ustedes aún están participados en alguna consulta de la OCDE de otra institución. Eso lo vamos a ver en detalle. Pero para no marearlos, el WhatsApp de la coordinación de consultorios es para admisión de pacientes de otras instituciones o de afuera especialidades. También consideramos en este grupo de admisión las consultas de guardia, porque creemos que la guardia, o sea, es un lugar a veces muy complejo, que está siempre saturado, entonces tienen que tener un canal de salida los pacientes con acceso directo. Como este WhatsApp tuvo mucha demora en la respuesta, tuvimos que ir modificando algunas cosas, pero ahora sigue la guardia, porque además hay pacientes que se entienden en la guardia, que solo tienen la historia de ingreso de guardia, que no tienen historia en otra especialidad, y le piden la derivación, porque se atendieron por un problema gastroenterológico a gastro, ahí nosotros después de la guardia lo vinculamos con gastroenterología. Esto me refiero más que nada la guardia de adultos, porque por ahí pediatría, la guardia y el ADE tienen otra dinámica del trabajo. Bueno, voy a hablar un poco de la estrategia de 1-2-3 porque es importante, y en este momento también, así ustedes la conocen, es una estrategia de acceso, de accesibilidad, que lo que tiene principalmente, que lo que hace es tratar de identificar a la demanda insatisfecha, de siempre, digamos, que siempre tuvo el hospital. Las largas filas en la turnera, las largas filas en los sectores ambulatorios, que cuando llegaban un momento, decían, no hay más turno para estar en especialidad, los jóvenes se iban. Ahora, como desde el año pasado, se otorgan turnos telefónicos y algunos presenciales, ¿no? Algunos, esto de, si venís al hospital y estás teniendo una especialidad y necesitas que tener otra especialista, se puede gestionar eso presencial. Pero la idea es esta estrategia, es de, bueno, instalar al paciente como sujeto de atención, favorecer y utilizar el acceso a las consultas, con un criterio de equidad. Vamos a tratar de tender una mano al que más lo necesita, no a todos. Ojalá lo podemos hacer con todos, pero el hospital tiene una capacidad finita de recursos y de oferta de agendas, no podemos atender a todo el cuerpo urbano en el hospital posada, pero sí identificar a los pacientes que más lo necesitan. Por eso ahí es algo que vamos a tener que trabajar mucho con ustedes, con cada uno dentro del consultorio y con los servicios. Y sobre todo en esta pandemia, empezar a ver de lo que nosotros atendemos, cuáles son los que más tienen que venir, los que sí o sí tienen que quedar dentro del circuito de atención. Después, esta estrategia en realidad tiene que ver justamente con acceder a la consulta para los pacientes que no logran hacer con circuitos habituales, ¿no? Se hace gestiones específicas y después no sirve para el trabajo de práctica. Yo les voy a contar por qué. Y además, genera información para la toma de decisiones que es muy importante también. Quiero mencionar algo en relación al trabajo en equipo porque me parece fundamental. Uno trabaja en equipo en su servicio, con el administrativo, con el de seguridad, entre los pares. La coordinación de consultorios trabaja en equipo con los servicios, con la oficina en el paciente, con el CCP, con la dirección. O sea, trabajamos permanente desde el equipo. Y hay cinco C's del trabajo en equipo que son la comunicación, la coordinación, la confianza, la complementariedad y el compromiso. Me parece importante mencionarlo porque muchas de todas estas estrategias, de todas estas estrategias, tienen que ver con el trabajo en equipo. Bien. Ahora sí, vuelvo a la estrategia 1, 2, 3 porque estamos hablando del acceso. Y cuando yo les puse acá el interrogante, ¿cómo accedió la consulta? Bueno, quiero explayarme un poquito en esto de la estrategia para que ustedes conozcan que si un paciente llama al CCP y no hay turno para la especialidad, que ahora es más fácil porque todo es telefónico. Entonces tenemos más opción de ponerlo en una agenda telefónica. Pero cuando empezó la presencialidad el año pasado, en septiembre, octubre, noviembre, hubo muchas limitaciones porque los servicios estaban teniendo presencial. Entonces no me pongo 40 telefónicos porque tengo 40 en la puerta del consultorio. Bueno, cuando el paciente llama al CCP para pedir culpa con una especialidad y no accede porque no hay más turno, que ocurre frecuentemente, también ocurre frecuentemente que no se comunican con el CCP, ¿verdad? Muchos de ustedes han recibido seguramente esas quejas por parte de los pacientes porque lamentablemente el CCP recibe muchísimos llamados ricos de 6.000 llamados por hora. Porque en realidad llama a mucha gente para consultas de todo tipo. Porque es el centro de comunicación posada. En realidad antes era un lugar de turnos solamente, pero ahora es el centro de comunicación. Esto ha generado que tengan tsunami de consultas por hora y que a veces los pacientes que llaman para pedir turno no logran acceder. ¿Cuándo logran acceder? A veces no hay turno tampoco para lo que ellos solicitan. En este caso nosotros desarrollamos esta estrategia, que es una estrategia de trabajo articulado entre el CCP, que es el 1, la oficina del paciente, que es el 2, y la coordinación de consultorios del CCP. El llamado entra al CCP va a una planilla Excel que compartimos entre los tres equipos. La oficina del paciente interviene y hace una estrategia específica de pacientes que por ahí solicitan un turno con especialidades que pueden ser resueltas en otros niveles de atención. ¿Qué hay en otros hospitales de menor nivel? Si no logra resolver la oficina del paciente, hace la estrategia específica la coordinación de consultorios. Esto es así de grandes rasgos, pero yo lo que quiero que ustedes sepan es que si los pacientes llaman al CCP y no acceden al turno que solicita, nosotros intentamos que ese paciente quede registrado y hacer una acción específica luego. A ver, esperen un segundo que voy a ver por si me están escribiendo que no se escucha. Sole, no se escucha nada. Bueno, a ver. No sé si será algún problema de la persona que nos lleve. Ahora, por ejemplo. Bueno, voy a seguir entonces. Esto es, a grandes rasgos, el flujo de esta estrategia que yo les cuento. El paciente crónico pide turno para su especialidad o pide turno con otra especialidad. ¿Por qué? Acá yo aclaro que es importante que quede consignado en el SIGAP cuando ustedes solicitan a un paciente una interconsulta. Por ejemplo, el paciente está en cardio y yo necesito que lo vea el dermatólogo, pero no urge que lo vea vos, que lo estoy atendiendo ahora. Puede pedir turno por consultorio. Entonces, cuando este paciente llama al CCP, el administrativo del CCP que tiene acceso a ver esto en el SIGAP, si ustedes anotan, solicito, interconsulta con dermato, puede leer que está la interconsulta pedida. E incluso si ustedes ponen, o sea que no es urgente, que puede ser de acá tres meses, o si ponen que debiesen ser el inmediato, o sea, por ahí podemos aclarar estas cosas y siempre va a aportar para el administrativo que trabaja para poder dar acceso a esa consulta, lo puede hacer de la mejor manera. Entonces, si el paciente consigue turno, finaliza y sale de esta estrategia. Si no consigue turno, entra a la estrategia 1.3. De todas estas consultas de la estrategia 1.3 el año pasado, hicimos un análisis en donde identificamos que todos los pacientes cargados, había un 15% que eran pacientes de altísimo riesgo, eran pacientes por ahí oncológicos que habían quedado con biopsias pendientes de ver. Situaciones así, complejas, puntuales, que fue necesario revincularnos con los circuitos de atención que habíamos establecido. Esto es para mostrarles que en realidad después de esa estrategia podemos tener información y replantearnos algunas cosas, reflexionar y ver qué podemos aportar. Bueno, entonces, el paciente accede por el 0800 o por el WhatsApp a mi consulta. Desde el consultorio yo necesito hacer una interconsulta con otra especialidad que suele ser algo bastante común. En ese caso, nosotros el año pasado les habíamos propuesto la consulta inmediata y la consulta diferida. La inmediata es aquella que yo identifico que ese paciente lo tiene que ver hoy el especialista porque puede cambiar en alguna intervención la evolución del paciente en cuanto a una conjunta diagnóstica o tener pregunta. En ese caso, nosotros lo que les proponemos es que el servicio, ya sea ustedes mismos en el consultorio o el administrativo, esto a veces cambia mucho de acuerdo al trabajo del equipo del servicio, gestione la atención con ese especialista. Si yo necesito que ese paciente lo vea cardio, llamo al cardiólogo y le pido mirar, por favor, le cuento al paciente y necesito que lo vean hoy. Lo que queríamos evitar era que circulen los pacientes con nota sin previo aviso al servicio que ese paciente debiese ser evaluado porque eso no garantiza para nada la atención del paciente. Sí, el acuerdo previo con la especialidad y ahí puedo mandar al paciente con la nota. Y después, por otro lado, la consulta diferida que es a través del 0800 con nota especialidad cuando no tiene ninguna ausencia. Entonces, vamos a ver en detalle en relación al SILAP, esto de cuando el paciente se va del consultorio, yo lo puedo citar para mí mismo en mi propia agenda. Esto ya al paciente le garantiza el acceso a la próxima consulta. Y evito también esta sobrecarga de llamados del CPP. Hay especialidades que acordaron con la coordinación de consultorios, por ejemplo, hematología, linfoma, que tiene una agenda con una vigencia de 90 días porque es el periodo en donde ellos excitan a los pacientes. Muchos de los servicios con seguimiento de pastores ocológicos nos han solicitado esta salvedad. ¿Por qué? Por el ausentismo. Nosotros tratamos de acortar la vigencia de la agenda de 21 días. Vieron que si ustedes quieren dar un turno para sí mismo a la cuarta semana, el SILAP no se los permite. Pero con algunas especialidades puntales, por eso volvemos a decir hincapié en lo importante y lo necesario que es que los servicios empiecen a pensar en términos de riesgo, que puedan identificar de su población de pacientes. ¿Cuáles son de riesgo? ¿Alto riesgo? ¿Riesgo intermedio? ¿Cada cuánto los tengo que seguir? ¿Cada mes? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis? ¿Cada año? Entonces, con esta información no puedo definir si necesito abrir una agenda a 60 días o a 90 porque hay pacientes que sí o sí me los tengo que citar. Después surge lo de la interconsulta inmediato de diferida y la diferida que fueron que hablamos de 100 a través del SISP. Estas son las que les mencioné antes, que son las que hoy por hoy son sin derivación. Son estas. Antes estaba clínica, pero ahora lo saqué porque clínica ambulatorio está enfocado al CAI de clínica que es para estudios de pacientes complejos derivados de otras especialidades del hospital o de afuera. Pos alta de clínica también, pero no para venir a pedir un turno clínico directamente al hospital, ¿no? Por una cuestión de resignación de tareas clínica ahora hace eso que les mencioné. Y te apunta por ahí a ser alta complejidad. No debiese ser el hospital un lugar donde los pacientes deben hacerse un control de salud, ¿no? Esa es una opinión personal y igual creo que es una copa mental. Bueno, habrán visto estos proyectos por todos lados y carteles en los consultorios que no tienen más que el objetivo de ordenar la información para los pacientes principalmente y seguro que para nosotros también, ¿no? Son siete puntos importantes a tener en cuenta. Hay un WhatsApp que es para consultas de salud sexual, que sería muy importante que todos los servicios que tengan pacientes de seguimiento, que necesiten acceder a cualquier consulta de planificación familiar, lo puedan hacer a través de WhatsApp porque el objetivo es poder dar acceso a ese tipo de consultas siempre. Ahora sí, estamos con el COVID, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que dije siguen, pero se implementaron algunos cambios que es necesario que podamos transmitir en este momento. Hubo suspensión de consultorios presenciales a partir del 5 de abril. Todas las personas que formaban la UCP no se les otorgaba más turnos presenciales de ninguna especialidad, salvo obstetricia, que sí va a continuar en el medio presencial, y salvo las especialidades que se autogestionan solamente sus turnos, que son pocas pero están, como por ejemplo, oncología, oncohematología, cuidados fallativos, ¿no? Si yo necesito que esas especialidades atiendan a algún paciente, debo ir y contactarme con esos servicios para que ellos gestionen la situación de los pacientes. Después, reumatología y inmunología, se citan ellos a los pacientes reumato puntualmente de adultos, digo, y de niños, no, tienen algo de acceso por el CCP, pero bueno, no los voy a marear en relación a esto. Y lo que sí continúa es la atención de demanda espontánea, que acá también hago un capié en esta necesidad de poder dar acceso a pacientes de mi especialidad con reumatización de síntomas a través de la deuda espontánea, de lunes a viernes de 8 a 14. El CCP da solamente turnos telefónicos, de todas las especialidades que da turno al CCP. ¿Cuáles da presenciales? Obstetricia, riesgo quirúrgico y cambio de sonda vesical. Los puse porque, bueno, el sigue, está ahí, lo dan, ¿no? Los pacientes que vienen a la carrera de sonda vesical al hospital, tienen que venir igual con la pandemia y lo hacen a través del CCP1. Y riesgo quirúrgico también tiene que ser presencial, porque, bueno, si ven, seguramente las cirugías se van a ir readecuando, de los quirófanos nos va a operar lo mismo que en términos sin pandemia, pero que esos pacientes que desde los servicios definen que necesitan un riesgo quirúrgico es porque la cirugía no se puede posponer. Así que se van a hacer presenciales, porque el riesgo quirúrgico es el riesgo anestésico, por eso no las tienen. No pueden acceder a la placa de tórax, por ejemplo. Entonces, tienen que ver a los pacientes, porque si no, para él pueden hacer por teleconsulta, pero bueno, esto es una limitante, así que se siguen dando presencial. Este flyer generó muchas contradicciones y dudas, y había gente que decía, ¿nosotros también seguimos atendiendo presencial? Sí, todos seguimos atendiendo presencial. Yo acá, lo que quiero hacer hincapié en que las especialidades que están quitadas son las que se autofiscionan, los que unos ellos mismos, me debería decir, y que es fundamental que sepamos que en pandemia seguimos retirando medicación de farmacia, los pacientes crónicos en seguimiento, estamos trabajando con los servicios para generar formatos de receta en PDF, el cual, por triplicado, que sean tres partes para que el paciente ya lo había enseñado con el Prodiaba, con el Proeti, no tenga que venir tres veces a la consulta, sino yo una vez le hago la consulta y va a ir retirada en farmacia las otras dos veces. Los posaltas de todas las especialidades debiesen estar disponibles, los pospirúnticos también, estoy hablando de atención presencial. Y el acceso a los pacientes con el imploramiento de síntomas a las especialidades. Lo mismo en el hospital de día y las urgencias, obviamente, las guardias se atienden en las 24 municipios de la semana. Otra de las cosas que emergen ahora, de vuelta, son las consultas ambulatorias por TN Medicina o a través de agendas telefónicas. Las agendas telefónicas, por ahí, son lo más fácil de practicar. Todos los teléfonos de los consultorios tienen habilitado la salida a larga distancia y celular. Y si algún servicio no lo tuviese, también habría que gestionarse. Tratamos de contactarnos con todos para que todos lo tengan, pero puede ser que falte alguno. La idea sería que las mismas asistencias presenciales que ustedes tenían antes, después de cierre, sean y se transformen en virtuales. O sea, la asistencia se cambia de presencial a virtual. Se cancela el otorgamiento de algunos presenciales, pero se siguen atendiendo a los pacientes virtuales. Acá hago hincapié en esto que es imprescindible la atención y seguimiento de pacientes no COVID con enfermedades crónicas de riesgo elevado a los fines de evitar saturar el servicio de emergencia y las ramas de internación. Si nosotros discutimos los tratamientos, estos pacientes empeoran y vienen a la guardia o se internan o generan días de estado muy prolongados. Así que es importante trabajar desde los servicios para identificar cuáles son los pacientes de riesgo de cada servicio. ¿Qué es un paciente de riesgo para necrología? ¿Cuál es el paciente que no debe dejar de venir? Digo, dije necrología como ejemplo, pero cada especialidad debiese poder identificar esto. Bueno, endocrinología era el año pasado, ahora Eva, si querés, nos podés contar la experiencia. Bien, si ellos hicieron clasificación de pacientes de casi todos los pacientes que habían sido atendidos en los seis meses previos y tuvieron que el 56% de los pacientes que analizaron eran de bajo riesgo. O sea que podrían hacerse controles cada seis meses. Entonces, tener este dato hace que uno, después cuando el paciente nos contacte, pueda ordenarse y pararse en otro lugar. Y también empezar a trabajar un poco con referencia y con referencia para referenciar a estos pacientes. Pero bueno, esto me parece muy importante que lo podamos ver. ¿Cómo hacemos para identificar el alto riesgo? ¿Qué es el alto riesgo? ¿Cada cuánto debiesen venir? Esto, en realidad, serían más o menos la atención ambulatoria en los pacientes con enfermedad de no COVID. Acá hablo un poco de la clasificación. Yo estoy en el consultorio, que puede ser con la modalidad presencial o a distancia. Evalúo al paciente y lo... Si yo puedo tener un consenso con mi jefe de servicio y con los integrantes del equipo de las patologías que atendemos, prevalentes, y cuál sería su riesgo cuando esté en el consultorio donde esté al paciente, lo voy a poder identificar. Y ahí viene la parte del registro, que sería fundamental que nosotros podamos registrar a los pacientes y clasificarlos en riesgo alto, en riesgo intermedio, en riesgo bajo y determinar el tiempo de seguimiento, si tiene que ser precoz, semi-precoz o puede ser el control en más de seis meses. Esta clasificación de pacientes fue propuesta también como una estrategia para que los servicios la puedan implementar. Hay algunos servicios que lo están haciendo, hay algunos que directamente en el momento que entienden al paciente tienen un Excel en la CONPU y lo cargan como alto riesgo o como bajo riesgo. Esto por ahí es pedir un montón, a veces en el consultorio estamos a full y es medio difícil, pero bueno, cada uno podría después implementarlo, lo que no debió ocurrir es que tengamos papelitos con pacientes anotados y que después eso quede todo como en la nada porque no se puede sistematizar la información. El objetivo es que podamos ordenarnos, tener la información para después poder identificar el riesgo de los pacientes. Nosotros les propusimos ahí un Excel para clasificar y anotar a los pacientes. Eva, ustedes lo están anotando en el consultorio, están haciendo el registro del paciente desde el momento que los evaluan. O sea, el mismo que recibió en el año pasado y ahora estamos en la información a telestónicos tratando de poder incumbrar porque la consulta de la consulta de la telecónica por anemia y de la consulta no se puede llamar por ahí a clasificar el riesgo de los pacientes. Bien, o sea que claro, de menor paciente... de su rabia y de su malo súper conectado es el servicio. Claro, ellos ahí cuando tenían las pacientes esenciales lo mismo diabetes que estaban llevando a cabo esta clasificación y que ahora después y que después veníamos un contacto como lo hicieron para que escuchen otras formas que pudieron implementarlo. Bueno, en realidad acá volvemos a hablar un poco de todas las estrategias de atención, el personal y el rol que tenemos todos en mejorar el acceso. Somos todos responsables en el acceso de los pacientes a nuestras consultas o a otras. Todos formamos parte de esto y es necesario que los pacientes puedan estar en seguimiento así que piensen, vean, evalúen de cada servicio cuáles son las necesidades que tienen, cómo nos comunicamos con el paciente, qué le informamos y después evaluar qué tipo de atención necesitan pacientes si yo necesito una atención por demanda espontánea por otra especialidad, si puede ir a consulta programada. Es muy útil en este momento tener un webmail institucional de los servicios son útiles porque los pacientes escriben al mail, también se pueden enviar recetas a través del mail, digamos, siempre hay algún hijo, un primo de una persona añosa que puede utilizar esta herramienta y aporta porque se pueden adjuntar estudios, es una herramienta más, no digo que sea la única ni que al casa a otras, pero sería bueno que los servicios, que casi todos tienen abiertos un webmail, pero bueno, lo importante es tener que chequeen los textos, porque después uno lo propone como un canal de comunicación y nadie lo chequea. Bueno, para finalizar con la presentación, me parecía lindo compartir esta frase que seguro muchos conocen ya, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Gracias.